Señoras y señores, México se ha salvado por una gran atajada de Erika Vanegas a la junta de Sharon Box, se va a ser amonestada. Claro, claro que esta tarjeta amarilla sin duda ha entrado a la desesperación, la impotencia ya en este momento de ver la entrega de las mujeres verdes que estamos viendo ahí, que no es nada de verde, ya están maduras, chirinos. 78 minutos, chirinos.